Gracias por ver el video. 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 Bienvenidos todos y todas a este pueblo de Xochitlahuaca, Estado de Guerrero, México. Compañeros y compañeras, espero de parte de este comité que la pasen bien estos tres días y que podamos entre todo sacar buenos acuerdos para seguir trabajando de manera juntas, juntos todos. Así podemos avanzar, así podemos crecer y así podemos derrocar cualquier sistema de gobierno represor que tengamos en cualquier parte. Bueno, me llamo Miguel Ángel Rosas y aquí estamos en la mercería. ¿Y usted apoya a Radio Ñonga? Claro que sí apoyamos a Radio Ñonga, porque es parte del pueblo, de la comunidad. ¿Y usted? ¿Por qué es importante apoyar a Radio? Pues porque, te digo, porque es parte de la comunidad y tiene voz libre, es parte del pueblo. El pueblo puede expresar ahí lo que sienta o las cosas que sean, sin lineamento del gobierno. Bueno, porque decían que se le podía dar un permiso, pero le estaban poniendo así como lineamentos, ¿qué puede decir y qué no? Y eso no creo que sea justo, sino lo justo es que el pueblo diga lo que siente y lo que quiere decir. Todo esto empezó a través de una necesidad de cómo nosotros queremos comunicarnos con nuestra gente, de nuestro pueblo. Entonces, desde ahí surgió esto, porque igual, o sea, antes no había radio aquí en Xochis, sino que ha estado una radio, pero que es de, bueno, está en Ometepec y todo lo que se transmite ahí, todo es en español. Y como aquí la mayoría de las personas que habitamos en Xochis, Tlahuaca, hablamos lo que es el amusgo. Entonces, como que sí hay complicaciones en cuanto a entender lo que esa persona está diciendo. Entonces, la idea fue de que tenemos que buscar una manera de cómo comunicarnos en nuestra propia lengua. Desde ahí empezó la radio en Ometepec. Pues aquí estoy con mucho gusto apoyando la radio, porque este apoyo me gusta en este... Es una radio, es una radio libre, donde pues ahí puedes hablar, opinar tus ideas libremente, nadie te obliga a decir esto. Esto es una radio comunitaria, donde pues todos llegamos y hablamos. Y este es lo que puedo decir de esta radio, que es libre. Y que nadie te puede obligar a decir algo que no quieres, tú solamente vas a hablar lo que es real. Aquí se habla lo que es realmente pasa. Es... por eso me gusta y por eso vengo a apoyar esta radio, es libre. Y es todo. ¿Se escuchan a la radio en Ometepec? Sí. ¿Quizás te parece? Sí, es muy bonito. Y es que va a ayudar a lo que tú quieres. Y lo que tú estás pasando es un problema que va a ayudar. La verdad que sí que esta radio vino a beneficiar al pueblo, la verdad, porque ahí nos enteramos nosotros de todo lo que, la información que dan ellos. Y más tienen, creo, este... Vean cuándo lo he escuchado de la gastronomía de la región. Y eso es importantísimo porque ya se está perdiendo. Y si ellos lo están recordando todos los días, pues la radio escucha está oyendo, hay que anotar, hay que realizar. Y por eso vemos que es posible construir otra sociedad diferente. Y bueno... Bueno, y en este sentido se inicia la mesa tratando de considerar los problemas ambientales que estamos viviendo en el mundo. No solo como problemas económicos y ecológicos, sino que es bien importante. La obra que se hace es la obra de la comunidad. Y bueno, yo creo que están trabajando en el mundo. Y bueno, yo creo que están trabajando en el mundo. Y bueno, yo creo que están trabajando en el mundo. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.